¿Qué tal amigos de Enfoca tu Ritmo? Pues seguimos descubriendo rutas aquí en Morelos Hoy nuevamente nos tocó con el equipo de los Ahumados Team Nos traen a un sitio que se llama Aguatlán Que dicen que está buenísimo, que hay muchas subidas Ya el equipo se está preparando Así que quédense porque comenzamos Bien, pues me cuentan que son unos 500 metros ahorita De subida hacia el inicio de la ruta Está súper buena la subida Muy bonito, muy arbolado Y pues vamos a ver qué nos depara Esta ruta de Aguatlán Aquí con los Ahumados Runin Que nos han tratado muy 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 padre Así que vamos a darle Bien, pues estamos iniciando la ruta En un senderito muy padre De coníferas Y se ve que dicen que es completamente subidita Pero muy muy padre Aquí viene el equipo La venimos disfrutando Y pues a ver qué tal este circuito de Aguatlán Venga Pues si no mentían, está riquísima la subida Miren qué padre si me está Guau Ahí en el camino Y con las hojas Es una sensación muy muy extraña Pero Vamos subiendo, vamos subiendo Listo kilómetro 2 Y seguimos subiendo Muy padre Seguimos con nuestro amigo Venimos al ritmo de 8 Y muy a gusto Muy padre Y al atardecer Nos está despidiendo el día Una media hora más Y se va la luz ¿Verdad? Aquí una pequeña encrucijada Hay que tener cuidado aquí Ajá Que nos manda hacia los limberos Ok Vamos a esperar a los demás Ok Llea Aníbal, vámonos Lleando más integrantes Y dicen que vámonos Let's go Vámonos con los a lo que sigue Y hasta con musiquita Ay, ay, ay ¿Quién tiene esos lujos? ¿Quién tiene esos lujos? Atardecer con música de lujo Equipo de lujo Y pues bueno Pues definitivamente Ya tengo nueva favorita ruta Ya tengo nueva favorita No, está increíble Pero los paisajes No manches Por donde quieras Está padrísimo Wow Creo que de aquí no voy a salir ¿Diste otra parada? Segunda parada Segunda parada Ah, miren Atardecer No manches Está chingonsísimo Perdón Perdón, perdón Perdón por la palabra Pero Miren este atardecer Aquí en la colina Muy Muy padre Aguatlán 100% recomendado Miren este paisaje Miren esto No manches Wow Wow Miren esta subida Hijo de la Por aquí venimos Miren el paisaje No manches Miren el paisaje Miren esto Wow Venga, venga Venga, venga En esta toma que la vamos aquí al compañero Wow Venga Venga con todo Bueno Ya la altura del kilómetro 5 Y seguimos subiendo Ya estamos en 2.450 metros Empezamos a 1.800 Ay Qué rico Uh Ahí vamos, ahí vamos Pues ya está cayendo el sol por el valle Ya llegamos 5 kilómetros y medio 2.500 metros de altura Como 600 positivos hasta ahorita Miren qué chulada Dios mío Por los dos blancos Por donde quieran verlo Está Increíble Mira mamita Mira Sasha Qué bonitos momentos Me acuerdo mucho de ti Venga Listo Llegando al tercer descanso Aquí a la antena Justo con el atardecer Bien campeón Gracias puta Miren qué belleza Uh A los 5.66 kilómetros Bueno pues aquí para Para complementar el El entrene Venimos subiendo aquí por Por la antena Para poder llevarles el El atardecer mejor Que nada Miren Miren van a ver esto Aquí ya estoy llegando casi al Al final de la De la torre Para llevarles La toma especial Ahora sí Ya estamos arribita En la torre Llevando el atardecer Aquí en este Increíble bosque Miren esto nada más Díganme si no es algo De decir Gracias Dios Gracias Gracias al bosque de Aguatlán Qué bonita Toma Vamos ahora sí que Aquí es de la torre Un 360 Ahí se ve Cuernavaca Al fondo Si sigamos Porque me están llamando Por teléfono No sé quién sea Pero vamos a aguantar La llamada Vámonos Bueno pues antes de bajar Vamos a dar un último paneo Aquí a este Aquí desde la torre De Aguatlán Para que puedan ver Y pues bueno Ahora sí que Vámonos Vámonos por el hoyo Que nos Que nos venimos Vámonos a darle Bien Y pues ya dicen Que es hora de regresar Es hora de estar Para atrás Justamente cuando Se está ocultando el sol Aquí en la montaña En Aguatlán Con el equipo De Aguatlán Nuevamente Muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias Por acompañarnos No verdad Ya estamos Las mejores rutas Sin duda Han sido las de ustedes Hasta ahorita Hasta ahorita Y dicen que todo lo que sube Tiene que bajar Pues vamos de retache Vamos de retache Por la misma Y miren que Que lugar tan increíble Ya cayó la tarde Y no hombre Estamos súper contentos De poder estar haciendo Esta ruta Ay Ya en la rola Chequen la rola Que me desmonetiza Youtube Venga Pues no pasa nada Se lo merece Ahora sí Wow Ya venimos En esta increíble bajada Y al atardecer Ya cubrió La parte de atrás Del bosque Y bueno Todo lo que era Esta increíble subida Ahora tenemos Este Este downhill De lujo Muy muy padre A fortalecer talones Cuadríceps Y todo Wow Yo pienso que esta es La vista más padre Ahora que veníamos Que veníamos subiendo Más o menos Alcancé a voltear Y aquí es presente Venga ya nos está agarrando La noche Ya las lamparitas Están haciendo Su Su aparición Y no Muy padre Muy muy padre La verdad Muchísimas gracias A A A todo el equipo Y gracias a ellos Pues estamos conociendo Estas Estas bendiciones Hora Hora del rock Entramos al pop Eso es todo Aquí ya no se va a ver nada Tenimos completamente En la oscuridad ya Con las lucecitas Pero Muy padre Listo Pues hemos terminado La cápsula del día de hoy Aquí en Aguatlán Ya no pudimos seguir filmando Porque nos agarró la noche Y ahora si que nada más Se veía la lucecita Pero bueno Espero que les guste La cápsula Para mi ahora si Estoy diciendo esto Muy repetitivamente Pero hoy Sin duda La mejor subida La mejor vista Y El mejor tray Hasta el día de hoy En Morelos Así que Bueno recuerden Mi nombre es Héctor Bainstein Antes que nada Enfoquen Su ritmo Gracias Gracias ahumados Por el paso del día de hoy Hasta la próxima ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!